El tiempo pasó Como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció Sin razón Baby Quisiera volver A que el tiempo otra vez Y poderte detener Pues ya no puedo Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá Sobre mí Baby Baby Boy, boy, boy Boy, boy, boy Boy, boy, boy Boy, 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 boy Sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Seguiré persistente, no es suficiente Y sea solo tu recuerdo en mi mente Latintemente yo te quiero por siempre Dentro de mi vida ya me siento impaciente Y dice voy, 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 corazón herido Y da voy, 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 porque no te tengo conmigo Y a donde quiera voy, de más está decir que yo voy Por siempre te amaré Y dice voy, 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 corazón herido Y da voy, 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 porque no te tengo conmigo Pensativo de girando con su voz Dime Dios que me haré yo sin mi reina Y sin tu amor, yo sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo sin tu amor No, 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 no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, sin tu amor El mundo caerá sobre mí Baby Sin tu amor, yo sin tu amor No sé qué vaya a hacer conmigo sin tu amor No, 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 no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Baby No, 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 no Quisiera saber cómo es tu vida ahora sin mí Y saber si en verdad el amor en ti existe Sin tu amor, no sé qué vaya a ser conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá Sobre mí, baby Dylan Papi, Paolo, junto a Lenny Damas y caballeros, el señor Angel López MW2, Looney Tunes, predicador Escúchame beba, sin tu amor Simplemente, simplemente yo no puedo vivir Sin tu amor, no sé qué va a ser conmigo